Estamos terminando aquí, en Tlaxiaco, la visita de los 80 hospitales. Me acompañaron en toda esta gira el secretario de Salud, Jorge Alcocer, que está aquí. No es para presumir, pero es una eminencia del Instituto de Nutrición, un investigador, Premio Nacional de Ciencia. Es nuestro secretario de Salud. Bueno, escucharon ustedes al maestro Zoe Robledo, que es el director del Seguro Social, que me acompañó la doctora Gisela, que también me acompañó en la visita. El maestro Juan Antonio Ferrer, que es el titular del Instituto de Salud para el Bienestar, que es la nueva institución que sustituye al llamado Seguro Popular, que ni era seguro ni era popular. Ahora se está creando este instituto y atención médica y medicamentos gratuitos, atención universal, sean derechohabientes, tengan seguridad social o no tengan. Se garantiza el derecho del pueblo a la salud, como lo establece la Constitución. Está aquí también Luis Antonio Ramírez Pineda, que es el director del Issste, que me acompañó. Es paisano de ustedes, es hijo de Eladio Ramírez, y por eso no debe de quedar mal, tiene que estar a la altura de las circunstancias. No puede hacer quedar mal ni a Eladio ni a Oaxaca. Y tenemos que mejorar los servicios de salud, también en el Issste y el Seguro. Me acompañaron subsecretarios, me han acompañado directivos de las instituciones de salud, les agradezco mucho. Nos vamos a seguir encontrando el lunes próximo en la mañana, en la conferencia de prensa, se va a dar a conocer el Plan de Salud Nacional. Todo esto que hemos recogido después de esta gira, se va a plasmar en un documento, va a ser el Plan para Mejorar la Salud, la Atención Médica en todo el país. A continuación, se celebrará la ceremonia tradicional mixteca, a cargo de los ciudadanos Erick Santiago Gaitán y Brígido Ramírez Velasco, de las comunidades de Santa María Apasco y San Bartolo, Soyaltepec, respectivamente. ¡Gracias! y en la casa de los niños y en la vida y en la vida y en la vida y en la vida y el pera su ita tando chakoni y la ni y la ni kunduta shirandirala sayura kunyu kunyu ratayendo konitale na 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 kure kyanando na kawando nilando masa kukwado kyanando nita kyanitando kukwado meni tata kuna no kunyu koyendo kuna no nita kunya sabindu nyonggiwa vichini nyanyo bendita nabashiba kenirai obsekyo hakuta nini hakuna alimento disinidari di turno anna jera siyondo hainna jera siyondo lisa siyondo Gracias. 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 En cuanto al ciudadano presidente de la República Mexicana. ¡Que vivan los pueblos indígenas, hermanos mixtecos, chocholtecos! ¡Que vivan los pueblos indígenas, que vivan los pueblos indígenas! ¡Que viva el presidente de la República, que vivan los pueblos indígenas! Me da un enorme gusto estar en Oaxaca acompañando al presidente Andrés Manuel López Obrador para presentar el programa La Escuela es Nuestra y el Programa Nacional de Reconstrucción en su Nueva Etapa. Nuestra gratitud al gobernador Alejandro Murat Hinojosa por su especial empeño para hacer realidad el convenio de colaboración entre la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno del Estado de Oaxaca. Uno de los principios fundamentales de la nueva escuela mexicana impulsado por el presidente y plasmado ya en nuestra Constitución es la equidad. La estrategia que hoy estamos lanzando obedece a ese mandato. En las leyes secundarias en materia educativa se establece un modelo basado en la confianza directa a la comunidad escolar. El presidente de la República confía en el pueblo y dentro del pueblo mexicano es el oaxaqueño uno de los más dignos de especial confianza. Esta política de confianza sigue principios fundamentales de la Cuarta Transformación. Ninguna tolerancia a la corrupción, austeridad, democracia participativa y atender primero a los pobres. El programa La Escuela es Nuestra tiene como objetivo general mejorar la infraestructura y el equipamiento de los planteles escolares de educación básica. Permite a la comunidad educativa el ejercicio de sus derechos y ejecutar sin intermediarios los trabajos de cada escuela. Bajo este esquema en cada escuela se ha celebrado una asamblea escolar integrada voluntariamente por madres y padres de familia y alumnos a partir del cuarto año de primaria. Para decidir sobre las tareas de construcción, remodelación, mantenimiento o equipamiento del plantel se siguen cuatro sencillos pasos. Primero, convocar a una asamblea abierta a toda la comunidad escolar para designar un comité escolar de administración participativa, los CEAP. Segundo, nombrar una tesorera que abrirá una cuenta bancaria para recibir y administrar los recursos. Tercero, el presidente del comité, la tesorera o el secretario del comité deberán dar de alta al CEAP y elaborar un diagnóstico de las necesidades del plantel. Y cuarto, el comité deberá supervisar los trabajos de mejora en los planteles e informar a la asamblea del inicio y avance de los trabajos, así como rendir cuentas a través del periódico Mural y de su comité de Contraloría Social. Hemos identificado en todo el país casi 174 mil planteles con necesidades urgentes que atender, de los cuales pocos más de 103 mil están ubicados en zonas de alta y muy alta marginación, así como en zonas indígenas. Ellos son nuestra prioridad y por ello empezaremos. Destacan nueve estados que son los de las regiones centro y sur del país. Estos son Jalisco, Michoacán, Estado de México, Puebla, Guerrero, Veracruz, Chiapas, Tabasco y por supuesto Oaxaca. Al 15 de octubre se han llevado a cabo 23 mil asambleas escolares, lo que revela el alto grado de interés y participación en este programa por parte de las comunidades escolares del país. Me complace informar que sólo en Oaxaca hasta el martes pasado se realizaron casi 3 mil 700 asambleas escolares. Oaxaca es un magnífico ejemplo de democracia participativa para todos los mexicanos. México tiene mucho que aprender de Oaxaca. Gobierno de México oaxaca. 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 Oaxaca.